La salda al win preparando la introducción para que el bambam empiece con la acción Muchos enemigos van buscando mi cabeza, muchos que envidiosos quieren la guerra Muchos que envidiosos quieren la guerra Incriminación, de todas las personas que siempre hablan de mi posición I don't give a dance y con mi vida, niga más que yo Eso les importa en esa vela y vivo en estilo Por eso es que están bien focados, estoy de escuchar de que tu tipo te lo hicimos Ahora a mi me tiene jovencito y el mesón Nosotros damos en su libro con una predicción Que el que vive sin saber vivir es una petición El que jode y el que sabe no necesita metales Solo manda disciplina y donde quiera sobresales Son palabras abundantes de mi apreciado padre Que ha corrido esos caminos sin duda el viejo sabe Hay gente en esta vida que no sabe que la calle está bien dura Por eso lo madrogan Hay gente en esta vida que no sabe que la calle está bien dura Por eso lo madrogan Si tú quieres guerrear Carly la calle está caliente Si tú quieres guerrear Carly la calle está al garete Este es mi grito de guerra, guerra Para que al que quiere muerte doy Este es mi grito de guerra, guerra Para que al que quiere muerte doy Ando en la calle cargando con mis fuletes Dándole a cualquiera que en el camino me rete Soy un grande criado en el oeste A mis enemigos los encuentran por la peste El DJ Gaby que los platos le mete El DJ Gaby que los platos le mete El DJ Gaby que los platos le mete Yo soy el pan bandica a los que me respeten Desde hace años es que le somete Recibe tu milírica y desaparecete Si tú quieres guerrear Carly la calle está caliente Si tú quieres guerrear Carly la calle está al garete Este es mi grito de guerra, guerra Para que al que quiere muerte doy Este es mi grito de guerra, guerra Para que al que quiere muerte doy Tengo una lírica que suena como un naca Cuando la de tono suena raca, taca, taca A cualquiera mata y te saca la caca La tengo chamboneada para que juega con mi rapa Ando con el pal y con el Darkwing a mirada Y con un pelito en la pose grabando lo que he creado Mantos forasteros que conmigo quieren meterse Y como dice el bebé Conmigo tiene que joderse Muchos enemigos van buscando mi cabeza Muchos envidiosos quieren la guerra Muchos enemigos van buscando mi cabeza Muchos envidiosos quieren la guerra Si tú quieres guerrear Carly la calle está al garete Este es mi grito de guerra, guerra Para que al que quiere muerte doy Este es mi grito de guerra, guerra Para que al que quiere muerte doy